Isa Pantoja se confiesa y habla del verano de ensueño que le espera con su hijo Alberto. Ha sido un año complicado para Isa Pantoja, con su boda con Asra cancelada y la guerra familiar de desgaste, ha decidido que este va a ser el verano de su vida junto a su hijo Alberto. Por Gloria Fernández. Isa Pantoja lecturas no utiliza algarófano. Actualizado a 22 de junio de 2021, las 8 y 59. No ha sido un año fácil para Isa Pantoja. Han sido meses de sueños importantes que no ha podido ver hechos realidad, como su boda con Asra, a la que, al final con todo el dolor de su corazón, ha tenido que renunciar de momento, anunciando en mayo que quedaba paralizada. Esa decisión ha escocido, tanto como verse salpicada en la guerra que mantiene su hermano, Kiko Rivera, y su madre, Isabel Pantoja, por la herencia de Paquirri. Artículo relacionado. Vídeo Isa Pantoja se manifiesta sobre la posibilidad de que Isabel Pantoja deshered a Kiko Rivera. Vídeo Isa Pantoja se manifiesta sobre la posibilidad de que Isabel Pantoja deshered a Kiko Rivera. Unas tensiones familiares que le han pasado factura a Isa Pantoja quien, angustiada, ha visto como también la relación con ambos amenazaba con quedar herida. Isa Pantoja. 1 5. Tele 5. Isa Pantoja hace un paréntesis. Isa Pantoja ha tomado la decisión de que este verano que acaba de empezar a dar sus primeros pasos es el momento perfecto para hacer un paréntesis de todas las preocupaciones, y de abandonarse a disfrutar con la personita más importante de su vida, su hijo Alberto. Isa Pantoja. 2 5. Instagram arroba Isa Pantoja. Isa Pantoja tiene claro su destino. Tan divertido es planificar unas vacaciones como vivirlas, pues dicen que todo arranca en el momento de proyectar esta aventura que, en su caso, les va a llevar a un lugar exótico y paradisíaco al otro lado del charco. Isa Pantoja. 3 5. Tele 5. Isa Pantoja, al Caribe. La hija de Isa Pantoja ha acabado ya el primer y duro año de derecho, que ha estado compaginando con su participación en la Casa Fuerte 2 apóstrofe, y las colaboraciones en el programa de AR y otros programas de Mediaset. Y ha cerrado los libros hasta el próximo curso, y ha dado los primeros detalles de sus idílicos planes veraniegos. Me voy a llevar a Alberto de vacaciones al Caribe, confesaba ilusionada en redes sociales. Isa Pantoja. 4 5. Instagram arroba Isa Pantoja. Nada que ver con el año pasado. Este envidiable asueto estival fue un plan que se frustró el año pasado debido a las circunstancias que atravesaba en aquel momento. El año pasado no pudimos porque tenía las pruebas de acceso y estaba agobiadísima, pero este año y es 10 cara enamorada cara enamorada, en el énfasis de sus palabras se puede ver lo ilusionada que está con esta sorpresa que va a dar a su hijo, fruto de su relación con Alberto Isla. Isa Pantoja. 5 5. Mediaset. Isa Pantoja desconecta de la guerra familiar. Todo apunta a que Isa Pantoja se cogerá unas merecidas vacaciones del programa del verano, que arranca la próxima semana con el inicio del descanso anual de Ana Rosa Quintana, posiblemente cuando Supervivientes 2021, donde también colabora, llega a su fin en pocas semanas. Lo que no deja lugar a dudas es que será un tiempo que aproveche para desconectar por fin de una guerra familiar que ha costado un importante precio emocional a Kiko Rivera, Isabel Pantoja y a ella misma. Esabel Pantoja.